Vamos a comenzar con una historia ejemplar, una de emprendimiento, pero sobre todo de solidaridad. Hablemos y vieron el mejor regalo en medio de esta pandemia, por eso vamos a ir con mi queridísimo Eduard Porras, que nos tiene esta historia. Eduard, ¿a qué se habla? Juanita, primero que todo, estoy que me hablo, ¿por qué? Porque quiero agradecerle a los televidentes de Noticias Caracol, porque tan pronto salió el informe del Ojo de la Noche, simplemente comenzaron las llamadas. Yo pongo los útiles escolares, yo tengo lápices, yo tengo colores, yo tengo cuadernos y otros. Yo tengo computadores, yo tengo mesas de cómputo, yo tengo mercados para esa familia. Quiero que ustedes vean y sientan lo que pasó anoche, esta madrugada, en el barrio Laya, en el sur de Bogotá, con la entrega de ayudas para Andrea, la joven emprendedora que con manillas quiere ser toda una diseñadora de modas. Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Noticias que llenan el alma. Bueno, yo creo que acabamos de llegar. ¿Sí, acabamos de llegar? Sí, señora. Déjale abrimos. Bueno, ya nos vemos. Esta madrugada volvimos a la casa de Andrea, en el barrio Laya. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue? Imagínate que no fue mucho, pero mira, por lo menos, el lápiz rojo y el lápiz negro. Algo es algo, ¿cierto? Sí. Y el lápiz rojo y el lápiz negro, ¿sí o no? Por lo menos. Porque de lápiz en lápiz, los televidentes de Noticias Caracol llenaron de alegría su hogar. Aquí viene la regla que hacía falta. Bueno, estos son de colores, ¿cierto? De colores para ti. Gracias. Vienen estos para ti, los colores, los otros colores. Comerciantes, amas de casa, paramédicos y empleados de empresas particulares, les regalaron los útiles escolares a la pequeña y a su amiguita. Ya a la mamá le enviaron este mercado, mamá. Mira, un mercadito que les puede ser muy útil también. Mira. Yo lo bendigo. No, señora, con todo el gusto. Ellas tuvieron un día muy especial, porque además de los cuadernos, las personas de buen corazón les llenaron hasta la alacena. Tan bonita, gracias. ¿Cómo les fue hoy? Bien, gracias a Dios, porque usted es un ángel. ¿Qué pasó? Y nos han llamado, nos han ayudado. Y les dieron trabajo por un buen rato. Y hay gente de Estados Unidos que nos ha llamado. ¿Sí? ¿Qué les dijeron los de Estados Unidos? Para mañana, ellos dijeron que nos iban a enviar un dinero para ver si podemos computarlo de la computadora. ¿Computadora? ¿Será que esta computadora le sirve a Andrea o no le sirve? Andrea, mira lo que te envió un televidente de Noticias Caracol. ¿Qué pasó? Ese se te cae, ese pesa. Tu computador. ¿Sí? ¿Será que te sirve? ¿Seguro? ¿Será que sí? ¿Segurísimo? Sí. ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Lo estábamos esperando o no? ¿Será que sí? ¿Seguro? La felicidad inundó la humilde vivienda. Andrea no cabía de la dicha, a tal punto que no quería soltar su nuevo computador. Pero la chiquitina necesitaba algo más. Espérame, yo te lo llevo porque este pesa más. ¡Sí! Andrea, mira, esta es la mesa del computador, ¿listo? Sí. Mira. Después de tantas sorpresas, la mujer que cada día lucha por el bienestar de su hija lo agradeció. Y él nos dio un aporte monetario. Y mucha gente nos ha colaborado, ¿verdad? Nos han ayudado. No pensamos que de verdad la gente nos fuera a colaborar tanto. Sí. Muchísimas gracias. ¿Tenemos útiles? Sí, tenemos los útiles. ¿Tenemos mercado? Sí, señor. Gracias a Dios. Y lo más importante, ¿tenemos el computador? ¿El computador? Tiene como hacer sus clases. La más contenta. Todo esto se pagó con la sonrisa de Andrea. Y el beso y el abrazo que me gané por el buen corazón de decenas de colombianos. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. ¿Estás contenta? Sí. Un beso. Aquí hay un ángel de la noche y él es el que siempre nos ha ayudado. Y saben que es lo más bonito, que cada persona que dio su granito de arena, ninguno lo hacía con ningún interés de nombre mi empresa, nombre mi a mí. No. Todos fueron de corazón. Y lo más importante de todo esto es que Andrea y su familia tienen computador, tienen con qué estudiar y además tienen mercado para estos días. Así que, felicitaciones. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!